Desde la región Piura, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, consideró que la moción de vacancia presentada en el Congreso de la República por tres bancadas contra el presidente Pedro Castillo, solo traería un golpe en la economía del país. Imagínense, estamos luchando contra la pandemia, estamos luchando por mejorar las condiciones del pueblo peruano en una situación de crisis luego de esta terrible pandemia que nos azotó. Y entonces aquí estas maniobras políticas de grupos de ultraderecha, de querer desestabilizar, lo que hacen es golpear la economía del país y van en contramano de lo que necesitamos, que es juntar todos los esfuerzos posibles para enfrentar la crisis. Así que estas son posiciones de verdad, francamente, antidemocráticas que no van a prosperar porque el pueblo no lo va a permitir.